Y en partido válido por la cuarta fecha de la Liga Águila, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto se medirán hoy a las 3 de la tarde. En el equipo Leopardo no estarán Sherman Cárdenas y Elkin Blanco por lesión. El conjunto Leopardo con bajas sensibles visitará hoy al subcampeón. Sherman tiene una contracturita y el médico tiene una relación de mejor tenerlo tranquilo este partido para que se recupere lo mejor posible y podamos tenerlo para los próximos encuentros. Estamos viendo las alternativas, ahí tenemos a Gabriel, tengo a Roballo, tengo a Bernal y bueno vamos a tomar la mejor decisión para el grupo. Atlético Bucaramanga espera conseguir la primera victoria del semestre en condición de visitante. Venimos jugando bien, solamente nos ha faltado la oportunidad del gol ya que el equipo siempre se ha parado bien, ha tenido el balón pero a veces no nos acompaña la suerte que es el gol. Donde tenemos que buscar en el interior del equipo y lo estamos trabajando, ha sido una protemporada muy buena y al final falta redondear ese buen trabajo con gol. Este partido estaba programado para el domingo, pero por las condiciones climatológicas no fue posible la llegada de Bucaramanga y del cuerpo arbitral al departamento de Nari.